Hola a todas, bienvenidas al canal de Scrap Obsession y a nuestro especial de Navidad. Yo soy Birma y hoy te voy a enseñar mi diario de Navidad del 2019. Bien, pues aquí está mi diario de Navidad del 2019. Este es el cuarto que hacía en formato Project Life. El álbum es el álbum que daban con el kit de Kimidori, que también se vendió aparte y combinaba con la colección Cuento de Invierno. Para hacer el diario combiné la colección Cuento de Invierno con la colección de Mintopia, con la colección Wonderland de Lora by Lora, que hacían una combinación para mí perfecta. Yo soy muy de combinar cosas. Y de hecho el álbum, aquí dibujado en origen, tenía dos arbolitos, uno en verde aquí y uno en un rosa más coral, igual que esta parte de aquí que era en color rosa coral y un rosa más pastel. Y lo que yo hice fue cubrirlo con unos papeles de la colección Wonderland para darle ese toque más dulcecito. Y esto de aquí también le puse unos trocitos de papel de la colección Wonderland, también para lo mismo. De hecho el osito, os lo voy a acercar para que lo veáis, la naricita también la cubrí, que era de color gris, se la puse con un trocito de papel en rosa y añadí esto de aquí y esto de aquí. Todo de la colección Wonderland para que le diera así un toque más dulcecito a la portada. Y de hecho añadí un tercer arbolito por detrás porque a mí me gustan los números impares. Es una manía que tengo. Y bueno, voy a empezar ya con el diario. Bien, de todo lo que yo tenga tutorial, porque algunas cositas hice vídeo y grabe tutorial, os lo voy a ir dejando aquí porque de algunas páginas o incluso de la portada tengo tutorial y os lo iré dejando por aquí los links, todos los tutoriales que hayan de algunas cositas del diario de Navidad. Como por ejemplo ya os digo la portada, que aquí os dejo el link del tutorial. Es muy chula, es una de mis portadas favoritas que he hecho. Y mirad que chula es, que se gira la bolita, queda guapísimo, me encanta. Y por delante es como si fuera una bolita de Navidad y por delante tiene el 2019 y por detrás el 2020. Esta portada ya la hice el tutorial en diciembre del año pasado. Ya os digo, os lo he dejado por ahí el link para que la veáis y la podáis crear igual que la mía. Y luego, la primera página es un acetato de la colección Wonderland. Y esta es una página muy especial, que es la primera vez que lo hice en un diario de Navidad. Y este año pienso repetir porque me pareció una idea muy chula. Y es crearnos unos retos navideños para hacer en familia. Y son como unas actividades que nos propusimos antes de empezar la Navidad, que teníamos que acabar la Navidad con todas estas hechas y lo conseguimos. Entre ellas pues hacer un postre casero navideño en familia, ver una película navideña, ir a por aventura en Navidad. Y una vez hecho el reto, si lo conseguíamos, pues hacíamos una foto del momento y se ponía aquí en la portada. Y la verdad es que los cumplimos todos y nos ha parecido, ya os digo, un reto muy divertido para poner como primera página del diario de Navidad. Estos bolsillos los hice yo con la Fuse, también por aquí os dejo el tutorial. Y luego por detrás aproveché para poner la foto de todos los miembros de la familia, que también me parece una idea muy bonita para poner en primera página de nuestro diario de Navidad. Miquititi ya murió a mediados de este año, así que este año seremos uno menos, pero me encanta poder tenerla aquí en ese momento de las Navidades que aún estaba con nosotros. Y aquí empezaría el día de Navidad. Voy a haceros un pase así rapidillo y si hay alguna cosita importante para explicaros, pues me pararé para deciroslo. Pero realmente, como suelo hacer todos los años, son decoraciones bastante sencillas, combinar journal y con foto y tarjeta y crear, sobre todo me gustan mucho los desplegables y los bolsillos, que también es un recurso que suelo hacer para poner más fotos en un solo bolsillo. En los años anteriores solía utilizar muchas páginas o medias páginas, también con papel de scrap, lo podéis ver también en este vídeo de aquí, que os enseño todos mis álbumes anteriores, diarios de Navidad. Y este año, como el álbum, el lomo era pequeñito, las anillas pequeñitas, no quería que acabara muy gordo el álbum, así que decidí utilizar solo fundas, ¿vale? Pero este año, en el 2020, que tengo un lomo gordo, pondré medias páginas porque es un recurso que me encanta utilizar. Y bueno, no me enrollo más y voy a enseñaros el álbum por dentro. Empecé el día que montamos el árbol. Yo no suelo hacer fotos de todos los días, porque hay días que son de rutina normal, sobre todo los de principio de mes, que es de ir a cole, trabajar, fregar platos, limpiar en casa y poco más. Pero eso compensa otros días de fin de semana o del puente, por ejemplo, que tenemos muchas más fotos. Por ejemplo, esto es todo de cuento de invierno, excepto este troquel y el número y la tarjeta esta, que es de Wonderland. Luego estos días fueron un poco difíciles en casa porque Lucio se nos puso bastante enfermo, de hecho estuvo al borde de la muerte, con un fallo renal, hepático, una pancreatitis aguda, tuvo que estar varios días ingresado. Lo pasamos realmente mal y por eso del nuevo al 13 prácticamente no puse nada. Y luego ya al 15 ya sí que salimos a una fireta. A mí me gusta mucho hacer los bolsillos shaker, por aquí teníais otro. Me encanta cómo quedan. Aquí otro bolsillito, este bolsillo me encanta cómo quedó. Para poner un par de fotitos y un die cut, a veces si no sabes dónde ponerlo, pues lo metes ahí en un bolsillito y queda súper bonito. Este es un troqueles de la colección Cuento de Invierno de Mitopía, que era de casitas, para hacer estas casitas nevadas que quedan chulísimas. Y las hice con papeles de la colección Wonderland y algunos de Cuento de Invierno y quedaron chulísimas. Aquí hay otro, un par de desplegables más, con el Grinch. Y este de aquí, con todas las fotos, con filtro navideño que nos hicimos el día de Nochebuena. Esas creo que es la única media página que tengo y es una postal que hice más adelante. Y luego por detrás le puse algunas de las, este papel era de Cuento de Invierno y estas frases de la colección Wonderland. Este es el único papel que yo diseñé para Cuento de Invierno y lo único que hice fue añadirle estos puntitos rojos para que combinaran con el rojo de esta página, ¿no? Porque si no se veía como muy rosita y aquí muy rojito y así se integraba todo. Y este es el fantástico día que nos fuimos a por aventura en Navidad. Lo habíamos hecho hace muchos años cuando Enia era pequeñita que ya ni se acordaba. Así que le prometimos que volveríamos siendo un poquito más mayor. Y Enia estaba como loca, o sea, se quiso hacer fotos con cada uno de los adornos navideños que habían en el parque. Así que tenía como 200.000 fotos de ella posando con todo. Este es el último día, 31, que hicimos el postre navideño, otra shaker aquí con un die-cut, otro bolsillito aquí con fotos. Y este es un chipboard de una colección de hace varios años de Crate Paper, creo que era, no sé ni siquiera si era de Navidad, ahora mismo no me acuerdo. Lo tenía guardado y me pareció ideal ponerlo para la noche de las campanadas. Hice esto con papeles de la colección Wonderland, el troquel de números de Lora también, con el positivo y el negativo. El que troquelaba y el que salía, el papel que me quedaba después de troquelarlo. Con eso hice el 2020. Y normalmente yo el día de Navidad lo hago hasta el 6 de Diciembre, pero este año perdimos gran parte de las fotos. Yo no sé si es que no hice, no he encontrado. Y las únicas fotos que tenemos son del día de la cabalgata, pero están súper oscuras y borrosas todas, movidas. Así que no vale la pena ponerlas y finalmente decidí dejarlo hasta el 31 de Diciembre. Que ya como veis tenía prácticamente completo el álbum, me llevan hasta bien arriba las fundas. Y luego para finalizar puse otro acetato, este es de la colección Magia que me quedaba por ahí. Y lo que suelo poner siempre al final es un sobre, que a veces lo hago con papel de scrap. Este año utilicé una de las fundas para poner postales que me envían, tarjetas que dan en las tiendas, el décimo de lotería, algunos dibujos o manualidades que hace mi niña, pues también lo voy guardando aquí de recuerdo. Y así lo guardo todo juntito. Y este pues es mi diario del 2019. Espero que os haya gustado mucho y que os haya dado muchas ideas para crear el vuestro. Yo ya estoy deseando empezar con el de 2020. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.